En un ambiente de sana diversión, camaradería y efusividad, se desarrolló la final de la Tercera Olimpiada Municipal Lenin-Lara Reba de Neira 2017. Durante el encuentro del 17 de noviembre al 14 de diciembre en las instalaciones de la CONO, los equipos de las diferentes unidades, jefaturas, direcciones del municipio de Esmeraldas, se enfrentaron a fin de unir lazos de amistad, objetivo principal de los Juegos Internos. El alcalde, quien también participó de los Juegos Internos y se enfrentó contra el equipo de concejales, mostró sus dotes deportivos. Durante el campeonato, resultó como ganador de Fulvito Varones el equipo de Respuesta Inmediata, segundo lugar Alzado y Guardias y tercer lugar Comisaría de Construcción. Richard Guevara, campeón de Respuesta Inmediata, mostró su agradecimiento y destacó que este tipo de actividades permite la unión entre compañeros. Muy interesante, muy bonito. Invitamos nuevamente a todos los compañeros que el próximo año participemos de esto, porque es un evento integrador, es un evento para confraternizar y sobre todo la decisión del señor alcalde de fortalecer cada año este evento. En la categoría Fulvito, mujeres resultaron como ganadoras el equipo de Comisaría Municipal, seguido de la Dirección de Cultura y Concejales. En la disciplina de vólibol mixto los campeones fueron Comunicación, en segundo lugar Respuesta Inmediata y tercer lugar Obras Públicas. En baloncesto mixto el primer lugar lo obtuvo la Dirección de Cultura, segundo lugar Comunicación y el tercer lugar es para Transito Municipal. Estas olimpiadas fueron la vitrina para descubrir nuevos talentos, como la revelación de varios funcionarios en algunas disciplinas. El alcalde felicitó a los campeones y señaló que continuará apoyando el deporte esmeraldeño. Y queremos que sean muchas más, que cada año podamos tener este tipo de competencias, este tipo de olimpiadas y que la familia municipal se acerque todavía más.